Hola, ¿qué tal? Si tenés problemas con los controladores en Windows 11, hoy te voy a decir algo muy fácil y rápido para actualizar el controlador que puede estar ocasionando el problema. Pero antes de verlo, acordate de darme like y suscribirte al canal para no perderte ninguna de mis soluciones. Ahora vamos al tutorial. Lo que tienes que hacer es ir a inicio Configuración y aquí en la izquierda vas a Windows Updab. Te aconsejo que para tener los menos problemas posibles esto tiene que estar siempre actualizado. Bien, una vez que estás acá vas a donde dice opciones avanzadas y una vez aquí vas a donde dice opciones adicionales, actualizaciones opcionales, haces clic ahí. Arriba vas a ver que dice actualizaciones de controlador, haces clic y ahora te sale una lista con controladores y si tenés algún problema con alguno de estos los podés descargar e instalar. Esto es muy fácil, marcas la casilla del controlador con el que tenés problemas, por ejemplo este y después abajo a la derecha haces clic donde dice descargar e instalar. Acá como ves se descarga e instala automáticamente. Ahí se está instalando, ya se descargó y listo, ya se ha instalado automáticamente el controlador y probablemente eso haya solucionado tu problema. Es eso todo lo que hay que hacer. Esta es entonces una manera muy fácil de descargar y actualizar controladores en Windows 11. Si tenés algún problema con esto, escribilo en comentarios y lo vemos. Hasta el próximo tutorial. ¡Chau!